Una sociedad que quiera ser libre e injusta no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población ni puede tenerla como interlocutor político. Pues está con nosotros para hablar hoy en directo de todos estos asuntos Diego López Garrido, portavoz parlamentario del Partido Socialista en el Congreso. Señor López Garrido, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. La noticia del día, la Conferencia Episcopal no dice claramente a quién no tienen que votar los católicos, pero es muy fácil leer entre líneas, ¿no? ¿Qué le parece? Sí, yo creo que la Conferencia Episcopal claramente toma una opción. Bueno, yo diría el sector más duro de los obispos. No creo que eso represente, por supuesto, al conjunto de la Iglesia Católica, pero sí los obispos que más se han significado en estos últimos meses o años en acompañar siempre al Partido Popular en sus estrategias, pues en este caso han dejado muy claro que no hay que votar al Partido Socialista, lo cual es, bueno, incluso hasta podría aceptarse porque la Iglesia Católica tiene derecho a expresarse como le parezca, ¿no? Lo que nosotros entendemos que es inmoral, profundamente inmoral, y esto saliendo de una Conferencia Episcopal es seguramente muy grave, es que se utilice el terrorismo para que se pida el voto en relación con un partido político, en este caso el Partido Popular, y en contra de otro, en este caso el Partido Socialista. Yo creo que el terrorismo nunca se debe utilizar políticamente, y en este caso, claramente que se trata de una declaración de campaña electoral, la Conferencia Episcopal utiliza el terrorismo, utiliza el terrorismo como ha hecho el PP en toda la legislatura, con intereses electorales, y esto es lo que nos parece inmoral. Señor López Garrido, mañana, ya hoy, viernes, los jueces van a empezar a estudiar las demandas presentadas por el abogado del Estado de la Fiscalía contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca. Lo que mucha gente se pregunta es, ¿no hay demasiada prisa ahora por ilegalizar? ¿Por qué no antes? No, lo que ha sucedido es que ha habido pruebas en el momento en que se han podido recopilar estas pruebas. Hay un momento muy importante, que es en octubre, cuando hay una detención de la Mesa Nacional de Batasuna, octubre pasado, y hay unas acciones de la policía que llevan a documentación, en donde claramente aparecen evidencias y pruebas, no suposiciones, porque no valen las suposiciones en un Estado de Derecho, hay que probarlo, porque para eliminar a una fuerza política de una contienda electoral, eso es un asunto grave, porque eso afecta a la libertad de la asociación, y tiene que ser un juez el que lo diga, y tiene que haber pruebas para decirlo, ¿no? Porque si no, el juez no lo diría. Y es el momento en el que se pone a estudiar la policía este asunto, y cuando la policía termina de estudiar detenidamente esas pruebas, las entrega al juez, y a la semana, hace unos días, a la semana en que hay una entrega al juez Garzón, el juez Garzón ya levanta el secreto de ese sumario, puede ser conocido por la fiscalía, y puede ser conocido ya por la abogacía del Estado, y en ese momento, es cuando, a los pocos días de que se conocen ya definitivamente esas pruebas, inmediatamente se produce la petición de ilegalización. Se ha hecho cuando, en derecho, según la ley, es posible hacerlo. ¿Usted espera que estos partidos estén ilegalizados para 9 de marzo, que no puedan presentarse a las elecciones? Yo espero que sí. Realmente, en este momento, la fiscalía y la abogacía del Estado piden la suspensión cautelar inmediata para evitar que se presenten a las elecciones. Yo espero que sí, que efectivamente estos partidos, por ser partidos del entorno del terrorismo, no participen en una contienda democrática, porque estos partidos van directamente y frontalmente contra la democracia. Una valoración política sobre la foto más comentada del día, que es la foto que se hizo Rajoy con Merkel y con Sarkozy, y esa expresión que utilizaron ellos dos, el apoyo de todo corazón y el deseo de que él gane las elecciones. ¿Les dolió un poco que estuviera la fotografía de Rajoy con estos dos mandatarios antes de la de Zapatero, que ha sido hoy con Merkel? No, es distinto completamente. Hay una foto de Rajoy, es una foto de la familia política de la derecha y la relación de dos estados al máximo nivel, pues es la foto de hoy, de España y Alemania. A mí lo que me parece es que Rajoy, aparte de hacerse fotos con Merkel y con Sarkozy, debería aprender de ellos en muchas cosas. La derecha democrática europea tiene unas posiciones muchísimo más aceptables, por ejemplo, en interacción del embarazo, o por ejemplo, en igualdad entre hombre y mujer, que el PP no ha querido que en España existiese esa igualdad y ha impugnado la ley, o en otros aspectos de las relaciones sociales, del matrimonio. A mí me gustaría que Rajoy, además de hacerse fotos con la derecha europea, además siguiese, se le pegara algo, ¿no?, de las posiciones, yo creo que laicas, democráticas, de esta derecha democrática europea, que se parece muy poco a la española. La economía. ¿La crisis financiera está hipotecando la campaña del PSOE? No, yo creo que los ciudadanos saben perfectamente que estamos ante una desaceleración económica que tiene su origen en Estados Unidos y todo el mundo sabe que esto está afectando a todos los países. No es un asunto de España. Es decir, todos los países están siendo afectados por esa situación y en el caso de España hay una desaceleración económica. A pesar de todo, seguimos creciendo casi el doble de la zona euro, porque la última cifra conocida ayer ha sido 3,8 en el año 2007, que es una cifra de crecimiento extraordinaria, ¿no? Pero todo el mundo sabe que eso es algo que proviene de Estados Unidos y de los precios del petróleo. Todo el mundo sabe del PP, porque el PP se cree que todo eso es culpa de Zapatero, que lo que pasa en el mundo con las turbulencias financieras, la culpa la tiene Zapatero. Y el otro día yo escuché a Bush en su discurso del Estado de la Nación no mencionó a Zapatero en ningún momento, que tuviera la culpa de nada, ¿no? Eso es lo que creo que es ridículo pretender que nos creamos, ¿no? A pesar de todo, es lógico que la gente tenga atención especial a esa situación, que puede acelerar no tanto el crecimiento económico, pero España tiene una situación muy, muy solida. España ha tenido sucesivos superáviles y un crecimiento extraordinario por encima de los países desarrollados del mundo en creación de empleo y tiene una situación muy sólida que permite afrontar con confianza una situación que no es tan potente como la que ha sido durante ese tiempo, pero que sin duda se va a superar y vamos a seguir trabajando en una línea, yo creo, muy satisfactoria, que hace que podamos sentirnos orgullosos del comportamiento de nuestra economía, de nuestro trabajo. Yo creo que en ese sentido me parece que la gente sabe evaluarlo perfectamente y no tiene por qué afectar en absoluto a esta campaña porque hay otros datos que se van a debatir, sin duda, y que ponen de manifiesto el buen hacer, creo, de este gobierno a lo largo de una legislatura entera. Nos vamos a despedir, señor López Graído, pero lo vamos a hacer antes con un bolero adaptado, adaptado por usted, que además oyéndole tan político el momento que nos brindó cuando fue a recoger ese premio castigo de los periodistas, pues hacen pensar que los políticos son también personas que a veces nos hacen sonreír. Vamos a verlo. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices e imposibles de borrar. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se lo había preparado antes, ¿no? Se había hecho la letra, lo había ensayado en casa. Me gustan mucho los boleros, me gustan mucho cantar. Bueno, muchas gracias por haber estado en las Noticias. Buenas noches.